Cristian Nodal no quiso grabar una canción con Dana Paola. ¿Tú qué crees? ¿Que será por culpa de Belinda? ¿O qué visualizas ahí? ¿Qué pasó? ¡Ay, sí! ¡Claro! O sea, Belinda es del signo de fuego, es Leo. Todos los signos de fuego, Leo, Sagitario y Aries, son dominantes, controladoras. Y le dijo al Cristian Nodal, ¿tú qué grabas con ella y yo qué te los corto? ¡Ay, Dios mío! Así que de plano le dijo Nodal a Dana Paola, que es talentosísima y ahorita está en la cumbre, Dana Paola, pues dijo mi mamá que siempre no. Y bueno, es que creo que había cantado esa canción en un programa con Belinda, ya lo había cantado con ella. Y de pronto te habla Dana Paola, que sí, una niña muy linda, muy talentosa, pero le habla yo también como a Belinda, le digo no, 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 yo también. ¿También hubieran dicho eso a ustedes? Yo le digo al mami, no, mi rey, primero acávate esto. Pero es trabajo, chiquita. No, 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 es trabajo. ¿Qué trabajo? No, no, no. Ay, que por cierto ya le dio a Nodal. Nada más iban a grabar una canción, a mí no se me hace. Pero ya la había cantado contigo, ya era parte de tu historia musical. A ver, ¿por qué no escoge otra canción? Bueno, no, podría ser. No, otra canción. Pero sí fue un no rotundo, ¿verdad? Es como cuando el papi te dice, Moni, ¿me das permiso de bailar con la vecina o con la amiga? No, obvio. Sí, pero nomás los estás viendo. Claro, pues podía ir ella a la grabación, podía ir Belinda, pero es que ahora también ella anda en España y es complicado, ¿no? Y aparte ella va a entrar en una serie internacional, así que los signos de fuego son dominantes. Leo, Sagitario y Aries te van a controlar siempre y a Belinda le dijo a Nodal aquí mismo porque primero acávate esto. Ah, sí, yo sí te creo porque yo soy Leo. Sí, yo soy Aries, yo soy muy controladora. Pero es como mi mamá y mi hermano. Sí, sí, sí. Y entonces le dijo no. No, le dijo que no. Tú muy bien, Belinda. Ay, exactamente tú ganarás muy talentosa también, mi reina. Ya podrás cantar con alguien más, ¿verdad? Otro, hacer un dueto maravilloso que eres bien talentosa.